El béisbol es el deporte preferido en países como República Dominicana, Venezuela, Nicaragua, Puerto Rico y Cuba. Sin embargo, ahora el grito de... ¡Gol! está opacando al honrón. El fútbol en Puerto Rico está creciendo poco a poco. Y bueno, desde que vivo en Miami, a mí me encanta el fútbol. ¡Dale, se cruzan ahora! Sin embargo, la sorpresa la están dando los jóvenes de la isla. Según el blog de fútbol cubano, una encuesta de Radio COCO, asegura que el 43% de los cubanos prefieren el clásico Real Madrid-Barcelona y apenas un 18, un partido de pelota Cuba-Estados Unidos. Adriano, ¿de dónde eres? A Pinal de Río. Acá, pero Pinal de Río no es campeón de la pelota. Sí, pero yo vivía en San Cristóbal, o sea, somos los campeones del fútbol. Y como Adriano, son miles quienes en Cuba o aquí en Miami se apuntan a la moda del fútbol. No empecé a jugar fútbol porque me gustaba, solamente para distraerme un poco. Ahora mi sueño es ser futbolista. Otros comenzaron bateando honrones y terminaron metiendo goles. Yo empecé jugando pelota en el terreno que había cerca de la casa, pero en verdad a mí me gustaba más el fútbol. Y eso es una sorpresa grande que hemos tenido. ¡Va! Te referencia a la bandera, ¡va! Los muchachos cubanos han progresado bastante. Tenemos más o menos un 10% del equipo, el interés del equipo son cubanos. Pero detrás de estos jóvenes futbolistas siempre ha estado el apoyo de los padres. No había nada, los terrenos pésimos, muchas lesiones se hacían ellos debido a los terrenos que estaban en malas condiciones. Prácticamente no tenía ningún recurso. Sin contar lo difícil que era estar conectados con los Juegos de las Ligas Europeas. Yo llegué en el 2007 y fue un cambio muy grande porque en Cuba no tenía ni televisor para ver el fútbol y me tenía que enterar por la gente, por ahí los resultados de los partidos, de las ligas que veía. Ahora todo es diferente. Al menos yo sé que aquí tiene un futuro y tiene todas las cosas que necesita un niño para jugar el fútbol. ¿Qué le aporta cada uno de estos muchachos a tu equipo? Bueno, los argentinos nos aportan la garra que ellos tienen, la técnica. Los colombianos nos aportan su malicia, su toque muy bueno que tienen. Los peruanos igual, el toque corto. Y los cubanos dan una rapidez increíble. Y con esa misma rapidez se puede llegar lejos, pero muy lejos. Puse como punto de referencia la bandera, ¿va? Las universidades de todas partes de Estados Unidos están buscando precisamente esa combinación de los muchachos fuertes y grandes, con buena estatura y con buena talla. ¡Bomba! En Miami ya existe el talento para batear un gol que impulse el fútbol en el sur de la Florida. A mí me gustaría que venga a pusir un equipo porque inspiraría a muchos niños aquí de Miami que les guste el fútbol a jugar y a ser alguien en la vida. ¿Fútbol o béisbol? Fútbol. Miami se ha convertido en el punto de llegada de grandes figuras del deporte rey y es una muestra vigente de la expansión del fútbol en lugares donde antes no se practicaba. ¡Bomba! 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 ¡Bomba!